Al segundo matazo me dio otra vez los bonos, vamos a ver Tengo, tengo Tengo que se llene Tengo que se llene Tengo que se apagar, ahí está Tiene hasta arriba Necesito de menos uno aquí y otro acá Se llene la cámara No, necesito de menos abajo Wow, de medio a menos A la menos de medio tiene Tiene 1.700 Wow, se me lo da muy para atrás Vamos No, necesito de menos No, necesito de menos No, necesito de menos 5 6 7 8 9 30 31 32 32 33 38 40 carros 4 8 4 4 30 39 30 40 39 40 40 41 Esas amigos